¿Te gusta cómo me queda este vestido? Te ves espectacular. Has estado haciendo dieta, ¿verdad? ¿Se te nota? Ay, me lo estás diciendo para hacerme sentir bien, ¿verdad? Es más, pareces toda una top model. En El Gallo Más Gallo te resolvemos tu solicitud de crédito en 20 minutos. O sin baja, tu artículo es gratis. ¡Compare y comprole! ¡Compare y comprole!